Pinedo sobre su ruptura con Gino Acereto Nadie está obligado a amar a alguien para toda la vida Jasmine Pinedo se confesó para las cámaras de reinas del show y habló de su fin de su relación con Gino Acereto Nadie está obligado a amar a alguien para toda la vida enfatizó la animadora de televisión Cuando nosotros decidimos terminar la relación si fue una decisión bien dolorosa y bien dura a muchas mujeres les da vergüenza decir que están separadas pero no tiene nada de malo lo que debería darnos vergüenza es la forma en que te separas dijo Jasmine Pinedo en una entrevista fuera de la pista de baile yo desde que me separé dije yo no voy a volver a hacer planes duele hacer planes y que no funcionen y hay días en que yo necesito que alguien me reponga venga y me abrace y me diga que todo va a estar bien pero ser una mujer empoderada es realmente voltear y decir yo puedo sola recordó la modelo quien se conmovió mientras hablaba de su ruptura con Gino Acereto por otro lado Gino Acereto declara su amor por Jasmine Pinedo catalogándola como su chica ideal Gino Acereto jugó con sus seguidores a preguntas y respuestas el ex competidor de Esto es Guerra contestó la pregunta de cómo sería su chica ideal ante esto Gino la describió que tiene que ser divertida, segura de sí misma y de buen corazón más o menos así como Katia Palma sin embargo dichas cualidades también describen a Jasmine Pinedo ¿será acaso que Gino Acereto quiere de nuevo a la chinita en su vida? recordemos Gino Acereto prepara canción para sus dos hijas y Jasmine Pinedo La china es parte de mi vida el popular tiburón contó que sus canciones o situaciones que en algún momento vivió y que planea más adelante componer una para Jasmine Pinedo y sus dos hijas yo hablaba con ella y le decía que de todas maneras te haré algo porque la china es parte de mi vida, es la madre de mi hija entonces tiene que salir una canción bonita para Jasmine y mis hijas Gino añadió también que en los próximos días sacará otro tema sobre su infancia y sus anhelos no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video